Mafia Records Producciones Música ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a ver cuándo está la gente linda de la cantina de los Etnamericanos. ¡Que viva Cristo! Muy bien. ¡Toma el instrumento! ¡Con la llave por favor! ¡Viva el aire! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos, 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 vamos a seguir, qué bonito, qué bonito. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Miradio, Muradio, Muradio! ¡A vosotros en la cabana! ¡Para que oíme un bosque! ¡Y un barro entero! ¡Donde te vengo de ir, no me encuentro! ¡Donde te vengo de jerobes! ¡Donde te vengo toda la noche! ¡Y si te vengo de tener! ¡A vosotros en la cabana! ¡Donde te vengo de ir, no me encuentro! 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 ¡Y si te vengo de tener! ¡A vosotros en la cabana! ¡Donde te vengo de ir, no me encuentro! 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 Buena, buena, te necesito, buena, buena, te necesito Si vos solo vas a quererte, pero no estoy por ti Toda la vida que hice tanto, no voy a arrancar un cepotín Que mi corazón necesita de tu reino de la gente Toda la vida que hice tanto, no voy a arrancar un cepotín Que mi corazón necesita de tu reino de la gente ¡Vamos a ver, mi necesito! ¡Vamos a ver, mi necesito! ¡Vamos a ver, mi necesito! de amor la gracia a mí ni vuestro hombre aprende pero no estoy con ti toda la vida le hice tanto que me parezca a un que con mi con mi corazón necesita de mujer no me hace a mí toda la vida le hice tanto que me parezca a un que con mi en el hallway vamos a seguir siguen amarnos siguen amarnos ay 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 toda la vida le hice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!